El sol de justicia ilumina cada día nuestras vidas, y desde lo alto llega hasta tu corazón. Donde quiera que estés, deja brillar tu luz, porque el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Un rayito de luz para cada día. Mi pequeñita luz, la dejaré brillar, 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 brillar. El día de hoy, deja brillar tu luz. Hebreos 3.15 es nuestro versículo del día de hoy, y quiero que me ayudes a buscarlo. A ver, búscalo rapidito. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver qué dice Pablo el día de hoy. Hoy dice nuestro versículo, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. ¡Wow! Tremendo mensaje el día de hoy en este versículo, ¿verdad? Vamos a escuchar con atención lo que tiene para nosotros nuestra matutina del día de hoy, titulada, ¡Obedece su voz! Yo estoy segura de que podrías reconocer la voz de tu mamá aún en medio de muchas voces. Cuando escuchas ese sonido especial, el timbre de voz de tu mami, no dudas, sabes que es ella, y espero que obedezcas rápidamente, amiguito. Hoy te quiero contar la historia de Pablo, y cómo él escuchó la voz de Dios y obedeció. Cuando Saulo, quien más tarde sería llamado Pablo, iba camino a Damasco, ¿Jesús le habló? Otros no escucharon la voz, pero sí Saulo. La escuchó y decidió obedecerla de inmediato. No dudó ni por un momento, cambió su nombre y comenzó una nueva vida. El que había sido perseguidor de los seguidores de Jesús, pasó a ser un fiel apóstol del Evangelio. Años más tarde, Pablo se encontraba en la prisión con su amigo Silas, por predicar las buenas nuevas de Jesús. Pablo y Silas cantaron y cantaron, manifestando su fe en el poder de Dios para liberarlos, si era su voluntad. Entonces se produjo un terremoto. Tan intenso fue que las puertas de las celdas se abrieron. No sé tú, pero yo posiblemente hubiera interpretado que ese terremoto y las puertas abiertas eran la señal de Dios para escapar de un castigo injusto. Pero Pablo y Silas se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Yo creo que Pablo y Silas escucharon la voz de Dios. Cuando el guarda romano vio la destrucción causada por el terremoto, estaba seguro de que todos los presos habrían huido. Sacó su espada, desesperado, listo para quitarse la vida. Y allí fue cuando Pablo le dijo, no lo hagas, estamos todos aquí. Luego de ese momento, Pablo y Silas compartieron con ese carcelero las buenas nuevas de Jesús y el carcelero y su familia fueron bautizados. ¿Por qué Pablo y Silas se quedaron cuando podrían haberse escapado? Amiguito, se quedaron porque escucharon la voz de Dios que les indicó quedarse y ser de bendición para ese carcelero y para los otros presos. ¿Por qué obedecieron la voz de su amigo aún en un momento cuando hacerlo parecía ridículo? Pues fácil, porque conocían la voz de Dios y estaban listos para hacer su voluntad, incluso si no era conveniente para ellos. Hoy tú también puedes escuchar la voz de tu amigo y decidir obedecerla, aún cuando sea difícil. Amigo mío, ¿quién es tu amigo? Jesús, por supuesto. Pídele que habla a tu corazón y obedece lo que escuches. Hasta mañana. Un rayito de luz para cada día. Deseamos de todo corazón que tu relación con Jesús aumente, que sigas creciendo en Él y que ilumines a todo el que te rodea. Hasta la próxima, amiguito. Un rayito de luz para cada día.